El diputado de la Comisión del Migrante del Congreso de Michoacán, Víctor Manuel Manríquez, afirmó que no permitirán que se desaparezca dicha secretaría ante los pleitos que se mantiene dentro de una fuerza política, por lo que defenderán a dicha dependencia, no por la titular, sino por la labor que se realiza. De mente de situaciones personales, yo creo que la Secretaría del Migrante debe de continuar, pero además se debe de fortalecer. Hay que recordar que la migración en el Estado de Michoacán, en el tema económico, representa más del presupuesto que se tiene anualmente para el Estado de Michoacán. Todas las divisas que llegan de nuestros hermanos migrantes es lo que le da estabilidad económica, paz social, y creo que se deben de buscar mecanismos diferentes para poder apoyarlos, respaldarlos, no nada más en el tema de divisas, sino en el tema de reencuentro con sus familias, en el tema de atención de manera directa a las familias de todos los migrantes. Decirte que para nosotros dentro del Congreso estamos buscando una reforma para que se pueda ya estipular la figura del diputado migrante, porque tiene que verse ya representar esta comunidad tan importante en el Estado de Michoacán, en el Congreso, y creo que bueno, es una acción que tenemos que realizar. Yo lamento lo que hemos vivido en los últimos días por cuestiones internas de partidos, por cuestiones personales, donde buscan desaparecer una secretaría, todo por hacerle daño de manera directa a la que encabeza la secretaría. Son situaciones muy diferentes que creo que desde un partido no se debe de señalar o no se debe de criticar, o no se debe de buscar una acción de este tipo que dañen de manera directa a esta comunidad tan importante. Puede ser un tema de verdad que se tiene que cuidar, lo he dicho una y lo he dicho otra vez, vamos a defender la secretaría del migrante, no por la titular, sino por lo que representan dentro del Estado de Michoacán nuestros migrantes, y más bien vamos a buscar que existan políticas públicas encaminadas a mejorar la situación de los migrantes. Decirte que nos llevamos un mal sabor de boca en el primer informe de gobierno, ya que no se tocó nada en lo absoluto la situación del migrante en el Estado de Michoacán. Hay algunas acciones que se han realizado, pero no se resaltó una acción importante en el primer informe de gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y creo que bueno, es un tema que se tiene que atender de manera directa y de manera permanente. Manríquez González también señaló que de acuerdo a lo presentado durante el primer informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, a la administración estatal le ha faltado abordar a los paisanos y a sus familias. Se han realizado las acciones, a ver, yo creo que lo más importante es la ruta que tenemos con todas las organizaciones de migrantes, presentamos la iniciativa, fue el diputado Jesús comisionado a hablar con los grupos migrantes en los Estados Unidos, tuvimos los foros tanto digitales, hay que recordar que cuando inició esta legislatura teníamos dificultades por el tema del COVID, y bueno, hicimos varios foros digitales, ya nos reunimos con la mayoría de los grupos migrantes, y trazamos ya una ruta, y la ruta es que en este año se tiene que concretar este espacio, o esta reforma, porque hay que recordar que el próximo año estaremos ya en procesos electorales, y creo que va a ser muy importante que logremos concretarlo. Decirte que hay una ruta ya muy clara, primero es reconocer a todos los grupos migrantes, vamos a hacer un foro el mes de octubre, donde todos se van a reconocer, y vamos a acercar las tres propuestas que han llegado desde el distrito migrante, desde la representación proporcional en los diputados, o buscar algunas alternativas para cada partido político. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar que se acerque la propuesta que sea más encaminada a las necesidades de los migrantes, por eso decirte que se hará este foro, y a partir de ahí lo que resulte, va a consulta al Instituto Electoral de Michoacán para que ellos nos validen, y después vamos a hablar con los grupos parlamentarios, la Junta de Conexión Política, después reunión con grupos parlamentarios, y después presentarla al Pleno para que se pueda ser sometida y ser votada. Cabe recordar que el diputado Baltasar Gaona García, del Partido del Trabajo, propuso que se elimine la Secretaría del Migrante y se convierta en una dirección, ello para evitar que el actual titular utilice los recursos de esta dependencia, presuntamente en operaciones estéticas. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.